¡Arranca el programa de Claudia! ¡Bienvenidos, llegó el día! ¡Bienvenidos, qué lindas chicas que tenemos! ¡Bienvenidos a Claudia TV! ¡Al fin llegó el día! ¡Qué equipo de producción impresionante! Gracias a todos los que hicieron posible que este programa impresionante se haga realidad. Tengo unos invitados de lujo. ¡Son los chicos de video! ¡Más un fuerte aplauso para recibirlos, por favor! ¡Mirá a los hinchas de Nacional que se saludan! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Pero mirá qué hermosura! ¡Pero gracias por estar acá! ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Perdón, 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 perdón. ¿El papel se le cayó a usted? ¿Qué papel? El que te envuelve con vos. ¡Ah, bueno! ¡Qué hermosura! Si empezaste así, perdóname. ¿Tenés 25 centavos? No, no tengo encima porque... ¡Qué lástima! Mi mamá me dijo, si te enamorás, llámame. ¡Muy bien! ¡Bien! Perdón. Los Ángeles no tienen la espalda, pero tienen Scottie. ¡Bien! 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 A ver, ¿no más? ¡Bien, Jayo! Para cerrar... ¡Bien! ¡Jayo! Sopla y hace botella. ¡No! Un fuerte aplauso. Se acaban de incorporar el grupo Freddy, que recién llega a jugar al tenis. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro muchísimo y gracias por estar acá. Bueno, bueno, pido disculpas, pero... Está bien. Quisiera entrar con el pie derecho. Estamos perdonados. Todos los humoristas número uno de la televisión argentina. ¡Ay, bueno! Se encuentran dos amigas en la calle y una le dice... No, no. ¿Usted sabe que vengo del odonto psiquiatra? ¿Odonto psiquiatra? El odonto psiquiatra es que, bueno, es una nueva rama de la medicina con la cual me estoy haciendo tratar porque resulta que le tengo mucho miedo al odontólogo y una cuestión de que apenas me rozan la boca empiezo a gritar como loca. Y el otro le dice, entonces yo tendría que ir al gineco psiquiatra. Ah, ¿por qué? Porque cada vez que me rozan la concha de un pita, empiezo a gritar como una loca. Soy multidorgado, porque uno acaba de uno atrás del otro. Después me tengo que meter una cubetera de hielo en la concha y se me pase la canentura que vengo. No, negro no, no. Se te poro que me he tomido. Che, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Cómo se contó un chiste así? No, no tiene nada que ver. No, no. ¿Por qué no...? Hagamos una cosa. ¿Por qué no cuenta... No contás uno vos de vuelta y vos le das el pie para la edición? Sí, esa es buena, la que hace máquina. Señor, esto es el once, no la Ferrere, ¿eh? Llega la señorita a la casa y le dice, mamá, mamá, a la salida del trabajo había un señor que me dijo que si le chupaba la pita me regalaba este reloj. No, no. No, no, no. No, no va. No, 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 negro, no va. Sí, no va puteada acá. Pero que no tenés ni una p*** que te parió en la concha de tu madre. Es una simple chupada de p***. ¿Qué pasa? ¿Me estás puteando a mí? ¿Qué te pasa? No entiendo cuál es tu onda, porque te estoy diciendo que no vas a este trigo, no tiene nada que ver. ¿Qué hay entre diferente entre una cosa y otra? ¿Qué diferencia entre M y A? ¿24 centímetros por el otro, pero sin vaselina? No, 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 no. ¿Qué es lo que una lesbiana indecisa, una mina que no sabe qué c*** quiere? No, basta, no, no, no es así, no es así. Todo bien, todo bárbaro con vos, me encantás, es un humorista de bárbaro, pero no va. Es un humorista muy grande, que es una cuarteta octosílaba con ritma alternada y sonante entre la segunda y la cuarta. ¿Qué es eso? Basta, porque ya... Es del tipo... ¿Qué es? ¿Viste cuando tomás mate y se te chorrea la hierba? Así te va a chorrear el c*** cuando se quiera ver. No, 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 no. Se está desubicando mal, no tiene nada que... No, se está... Se hizo en febrero en la casa de Marcelo, muy particular porque él durante enero viajó con Claudio Villarruela a un festival de televisión en Londres. Y de la vuelta de ese viaje vinieron los dos muy cambiados, muy muy cambiados, sobre todo Marcelo. Bueno, Claudio allá se afeitó el bigote y la barba, se rapó, volvió con otro look. Marcelo después de ese viaje es que decide hacer esta reunión creativa con todos nosotros. En realidad él se sorprendió mucho cuando me vio a mí en la reunión, o sea, me miró como que no me esperaba ahí, ¿no? Y bueno, recibió con pantalón de bambula, ojotas, estaba pintando unos óleos. Él, producto de todo este gran cambio que había sufrido del viaje, nos mostró unos cortos independientes de Claudio que había grabado, que era más o menos la estética que quería para Video Match este año. Y los que nos quedamos despiertos, les manifestamos la idea de él, de lo que teníamos nuevo por este año. Y lo mío era, apuntaba precisamente a lo musical. Le comenté cuál era la idea, y él, bueno, él seguía con el control de la video, adelantando, retrocediendo, viendo imagen, y yo le hablaba. Y Marcelo cuando no te mira ni te escucha, es porque está con todos los sensores puestos en voz. Fíjate vos cómo es, ¿no? De ahí surgió la idea de que hagas música. Exactamente. Cuarteto Obrero, que hoy te traje una... ¿Cuarteto Obrero? Cuarteto Obrero, sí. Lo titulamos así, y hoy te traje el bondi para que me lo estacione marcha atrás. Arranca, sí. Así arranca el cuarteto Obrero, y esto va para la Piti, que se faenó a más de la mitad de Mendoza. Para el negro Carlito, que me entrega el guardabarro del Chevy 76, y lo termino de armar. Para el loco Oliver, que adulteraba aceite, lo cazaron, loco, adulterar aceite no es tan grave. Y para Miuqui Madeler, que me aguante, el trajecito, dos meses más y se lo devuelo, y está todo bien. Vamos a las palmas, y esto arranca diciendo así. No seas tan extraña conmigo, te lo dije mil veces, ya no somos amigos. Limemos todas las asperezas, cerremos las heridas para toda la vida. Arreglemos rápido los asuntos que tenemos pendientes para caminar juntos. Amor es esa causa pendiente, con el juicio lo ganan dos almas diferentes. Que voy a hacer, soy siempre sincero, no tengo culpas, no tengo dinero. Cuando te animes sin ningún compromiso, sabes la calle, es doblando la plaza. El portero es canoso, timbre en el cuarto piso. ¡Qué leyes! Vení, 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 vení. No seas pavosa, venite a mi casa y chúpame la churra. Vení, 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 no seas tan miedosa. Agárramela, agarra, y vas a ver que soy comoza. Vení, 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 y no te hagas la concheta. Voy a hacerme una turca, durmiendo entre tus pies. Vení, 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 tomando por mi coides. Vení, 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 y yo te lo aseguro, que si vos venís, yo voy a romperte. Vení, 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 vení. Pero es una mierda eso, eso me está dedicando. Eso me está dedicando. Si querés no te lo dedico, como quieras. Es muy fuerte, ya, yo soy una becería. A ver, a ver, ¿me pueden explicar algo? Yo nunca, nunca vi una persona tan pero tan inservible como vos. Nunca, nunca vi una persona tan descartable como vos. Jamás vi una persona tan incompetente como vos. Y como vos tampoco, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Vamos a cerrar este programa de firme a los chicos. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá acompañándome. No te interrumpas, perdón. Yo ya hablé con la producción, te queríamos dar una sorpresa. Nosotros este año, en el Jogio de Match, vamos a hacer una sátira de la película Full Mancy. La película británica, un peliculón. Y nosotros justamente hacemos la coreografía final. ¿En serio? Con justamente el vestuario, los pasitos que hacen en la película. Así que si vos me permitís, es mostrar las cosas y las vamos a hacer para vos y para tu público. Por más escaso que sea, ¿qué te parece? Claro, sí, por supuesto. Los hinchas de Nacional... ¿Qué haces, Freddy? ¿Qué haces, Freddy? Baby, take off your coat. No, 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 no. Real slow. Baby, take off your shoes. No, no, no. Baby, take off your dress. Mirá, los socios del campeonato uruguayo, mirá. Muy asqueroso esto. No, 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 no. ¿Qué? Chicos, por favor, ¿qué están haciéndome? Chicos, por favor, vístanse. No, gracias por todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me jodieron todo el programa. ¿Qué carajo están haciendo? No. No puedo creerlo. Todos los hijos de puta. ¿Por qué te enujás? Yo no te lo he en serio. No me creo que lo estoy haciendo. Estoy haciendo full monti. No me crees si yo te digo que estamos haciendo full monti. No me crees si te digo que es una joda para video macho. No. No. Bravo. Una pelota. Van a decirme el cachetazo loco, ¿eh? Ya está. Mandale un saludo a Marcelo y decir lo que quieras, por favor. Bueno, no me le decimos nada. ¿Qué hacen? Sí. No puedo decir nada. Dame, me ha ganado. Vamos a darle el lien. 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 Vamos a darle el lien.